¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos, bienvenidos haciendo la portada, aquí la portada para Sky Big, y sí, así decidí ponerle a la serie de SkyBlock, pero bueno gente, aquí les traigo el proceso de todo este rollo, entonces pues comencemos, aquí está este monito, que es el, pues sí, el Big para SkyBlock, entonces este, realmente este monito estuvo muy, estuvo un poco laborioso hacerlo, ya que no sabía cómo, bueno, dibujarlo en un principio, no sabía cómo, cómo poner a este mono, entonces se me ocurrió poniéndolo, este, como forzando la mirada hacia algún lado, viendo hacia algún lugar, entonces fue lo que se me ocurrió hacer para este, para este dibujo del Big de SkyBlock, entonces este, pues bueno, espero que les guste, y realmente fue, como les digo, fue algo complicado, ya que no sabía cómo dibujarlo, trataba de hacer el maldito cuadro de la cabeza, pero me salía, a veces me salía bien y a veces me salía mal, así que de repente este salió así de pura, de pura suerte salió este, este dibujito, entonces bueno, espero que les, esté gustando cómo va quedando, realmente no quiero hacer muy extenso el video, ya que, bueno, siempre suelo hacerlo como casi seis minutos o un poquito más, entonces este, pues dura un poco menos de lo normal, y bueno, como siempre aquí está la parte del coloreado, que en esta ocasión no fue tan difícil, bueno, sí un poquito, ya que, bueno, en unos instantes lo verán, la parte del, de, el color de la cara, realmente no, no sabía cuál escoger, y estaba, estaba dudando entre, entre varios colores, entonces, pues a final de cuentas, que de hecho, ah no, todavía no es, este, estuvo, estuvo un poco más sencillo de todos los que he hecho, y de todos modos les dejo el enlace, como siempre a DeviantArt, para que lo puedan apreciar, así más, más chido, en, en, en la página, entonces, este, subo, quizás nada más subo, subo la portada, o una, o subo la portada y el, y el dibujo del monito, entonces, pues, aquí abajo en el, en los, en la descripción del video les dejo, como siempre, el enlace para, que vayan a DeviantArt, y lo puedan apreciar más, detalladamente, y detenidamente, y sí, esta es la parte donde está, lo que les decía de la piel, no sabía qué tono escoger, y hay como dos, dos tonos de piel, los que, los que escogió, creo que tres, y si se preguntan qué es lo que trae en la playera, es un pedazo de trifuerza, pues, si se lo, si se lo preguntaban, entonces, este, eh, pues, bueno, realmente esto, este mono no me convenció tanto, hubo un 50 y un 50, entonces, este, a la vez sí me convencía y a la vez no, entonces, bueno, eh, ya después lo vi junto a la portada, bueno, ya siendo una vez la portada, que lo verán más adelante, este, ya me convenció un poquito más, aunque, bueno, yo siento que le falta, de hecho, ya lo estoy acomodando, y, bueno, este, entonces, como que sí me, ya me convenció un poquito después, y esta es la portada final para los, este, gameplays de Minecraft, bueno, del reto de Skyblock, que, como les dije, la serie se va a llamar Sky Vic, entonces, pues, bueno, espero que les agrade, les gusta esta serie, y, pues, que me apoyen con ello, entonces, bueno, gente, sin más, yo me despido, yo soy Vic, y cuídense mucho, los espero mañana lunes en, en que es el primer episodio de Skyblock, espero sus consejos acerca de que, de que puedo hacer en la serie, bueno, más bien, para avanzar más rápido, y algunos conseillos más que ustedes tengan, así que mañana nos vemos en el primer episodio de Sky Vic, espero que les guste mucho, entonces, pues, no olviden dejar su like en este video, compartir, suscribirse al canal, que, por cierto, ya estamos a los 27 de suscriptores, gracias, gente, y, pues, bueno, muchas gracias, entonces, sigan suscribiéndose, sigan recomendándolos el canal, y, pues, inviten a su bandita que se suscriban al canal, porque este canal va a estar bien cabrón, bueno, cuídense mucho, y nos vemos, gente, bye.